Y esto es... La Ecosón y Repicambia Los Galán, Los Galán Más de cinco años en la relación No sabía que tú eras mi última estación Pero hoy te fuiste, te fuiste Una vida gruda no será la intención Pero mi bolsillo y el anillo quedó Pero hoy te fuiste, te fuiste Puedes de botón, volar no los dos Tengo que otro hijo y su perro botón Tú eras perfecto, tú eras mi ilusión Pero hoy te fuiste, hoy te fuiste, te fuiste Dejaste a tu una herida La grande ni yo no sé si pueda Salvarme en antes mío, qué decepción Yo hoy te fuiste, te fuiste Y a mí me destruiste Y no sabes dónde es daño Que me hiciste, te hiciste caer en detención Pero mira, así es la vida Sabes cuándo es hay, cuándo termina Así que cuide, 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 cuídate Y que te, que te, que te vaya bien Y si algún día regresas no me busques Porque hasta el golpe ya lo cambié Más de cinco años en la relación Pensaba que fuera tu última estación Pero hoy te fuiste, te fuiste Una vida juntos era la intención Pero mi bolsillo era el alivio que no Pero hoy te fuiste, te fuiste Dejaste a tu futuro, con la ropa de dos Yo entre cuatro hijos y un perro volvó Cuando era perfecto, tú eras mi ilusión Y hoy te fuiste, hoy te fuiste, te fuiste Y a mí me destruiste, tú sabes el daño Que me hiciste, me hiciste caer en detención Pero mira, así es la vida Sabes cuándo es hay, cuándo termina Así que cuide, cuide, cuídate Y que te, que te, que te vaya bien Y si algún día regresas no me busques Porque hasta el guay vaya loca bien Y esto es La Electrosón y Tropicudia Con los galantes Los galantes Los galantes Los galantes ¡Ay, qué gol tema!